Música Para mis amigos que vienen de Robles Ya saben Ahora compadrito lo vemos a Cerdas, saludos Música Así se baila la polca En Durango, Durango El Calibro 11 Música Sáquenlo ahora mi amigo Música 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 Gente que viene de la Unión Americana Sean bienvenidos Música A su rancho Música Para todos ustedes que les gusta bailar volquita Que tienen por allí Tienen por allá sus señoras Sáquenlas a bailar hombre Sáquenlas a sudar un ratito Vamos a bailar Vamos a pasarnos a la bonita Acuérdense que estamos en las fiestas de diciembre Feliz Navidad a todos los presentes Feliz Navidad A todos mis amigos de por acá de Robles Ya presentes Saludos mis amigos Mi compa Grinjo Por aquí La familia Que viene por acá de Robles Sean bienvenidos No lo busquen bailadora primo No lo busquen bailadora Por ahí para mi Grinjo Para mi compa Alonso Por ahí para la familia Medina Saludos Todos los presentes Vamos a enviarle más Con más volquita alegre Hay que sacar las bailadoras Mis amigos Oh ¡No! ¡Oh! ¡iji! ¡Oh! ¡Oh! ¡ LEE! ¡ amongst all! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! Ahí están las muchachas, hombre Venga, se prima, no se vayan Venga, se prima, no se vayan Venga, se prima, no se vayan Venga, se vayan, se vayan Acuérdense que estamos de fiesta de fandango Por aquí, por esto, está la música viva del calibre 12 Agradecemos a la familia Abalos Por habernos invitado aquí a ser parte de la fiesta Vamos a pasarnos la bonita esta noche aquí on Simón Bolívar Todos los presentes, todos los presentes Ánimo, señores Ahí están las muchachas Ahí están las muchachas Hay que sacarlas a bailar Estamos de fiesta O muchachas, saquen a bailar O muchachos, hombre, pues qué caray Señoras, saquen a bailar a sus señores Vámonos rápidamente con la siguiente volquita sabrosa para ustedes La música norteña, la música viva A cargo del calibre 2 en esta noche Suena morir dulce Y así no baila, y así no baila Andele mi alonso, mi hijo, saludos Busquen su bailadora No totalmente vivos Confortivos Busquen su bailadora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!